Buenas tardes, amiguitas y amiguitos. Ya estamos preparados para la celebración de la Santa Misa de mi hijo Paco en su tercer aniversario de haber seguido con Dios. Este es el santuario de Guadalupe, parroquia de Guadalupe, como usted quiera llamarlo. Pero está hermoso, con los tramares del cielo en el centro y Juan Dieguito, San Juan Diego, abajo de ella. Bien, pues esperamos la celebración de esta Santa Misa donde vamos a pedir porque mi hijo en paz goce de Dios. Claro que es así, porque él fue un muchacho sencillo y bueno. Saludos y hasta la próxima.